Y desde el laboratorio de los éxitos, Armandito y Richard Producciones Para la Argentina y el mundo entero, un éxito más Jesús y su nombre de la señora Te esperaré, te esperaré, te esperaré Te has olvidado mi nombre, aquí estaré Que te haya besado mi labio, te esperaré Te amaré, te amaré, hasta que un día deje de latir Mi corazón, aunque sea más allá de la muerte Yo te amaré, te esperaré, aunque este mundo sepa que no Te esperaré, aunque pase el tiempo, aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, aunque pase el tiempo, aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, te esperaré Y te esperaré, y nunca, y nunca te podré olvidar Yo te esperaré, aunque este Señor llegué Porque te recordaré, aunque este mundo te ha besado Te esperaré, tú te esperaré Si tu recuerdo llevaré a mi nombre, aquí estaré Yo te espero, que te desearé Te esperaré, yo te esperaré La lluvia que de ti es mi corazón No sé más allá de la muerte, yo te amaré Te esperaré, aunque este mundo se espate o no Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, te esperaré Que no vaya para todo el fan club Gracias por tanto cariño Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, aunque pase el tiempo aquí estaré Siempre tu recuerdo llevaré No será tan fácil olvidar tu amor Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Y para los pequeños traviesos Jesús Garbón y Gabriel Joel Mamani Sí, sí